¡Suscríbete! 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 Me voy a meter ya porque si no no avanzamos, tío. En el Salvin ya habíamos hecho tres niveles. Dos de ellos Demo y el otro no me acuerdo cuál fue. Returtutinos. Y este doctor todo lo que tiene es bastante sencillo de completar, la verdad. Que yo recuerde, al menos no sé, que yo sepa. Así que me parece que hoy llegaremos a diez niveles hechos, porque este es el noveno ya. Hoy llegaremos a diez. Que eso, muy pocas veces puedo decir que lo logre. Salvo casi imposible, pero... Bueno, hoy se están dando las condiciones para que lo logre eso. Un estado mental muy bueno. Niveles muy cortos la mayoría de ellos. En fin. Todo está saliendo demasiado bien. Esto hará que estemos relativamente cerca de... ...llegar a los... ...3200 niveles. Creo que si todo va bien, acabaremos lográndolo antes del final de este año 2021. ¿Por qué me acaban de mostrar eso, tío? Ah, vale, 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 vale. Porque es una puerta... Pensaba que era una puerta en la que teníamos que insertar una llave, pero no. Esto es uno de esos niveles muy mediocres. Pero bueno, al menos servirá para subir fácilmente la lista. Y ya está. Vale. Que me den, si es que... ...la verdad es que me va a dar igual. Creo que... ...no importará que me den incluso mucho. Lo que bueno es que al final no tuvimos que usar trucos antes de tomar Perseus 2, tío. Qué rico. Me quedé a hacer a botiquines. Pero tan a gusto que no tuvo que usar trucos, tío. Vale. Me he dejado algo atrás, ¿verdad? O a lo mejor esto es una puerta de palanca. No. Eso es una... Espera. Eso es una cadena? No, es una cuerda... ...sin uso posible. Vale. Que... ...que... ...que bueno, tío. Qué niveles soy. Vale. Mejor mirar la guía ahora mismo Antes de dar más vueltas ¿Cómo que esto se divide en dos? ¿Para que no hay ninguna división? ¿Cómo que la piscina tiene una...? ¿Hay un desvío en mitad de esta piscina? No ¡Ah, joder! Vale, vale, vale Simplemente era venir aquí Es que estaba diciendo a la guía que la piscina se dividía en dos Vale, era esto Chula, aquí es el DJ Full, creo Y DJ Full solo hace guías en niveles malos Así que este es un nivel malo Bueno, sí lo es, sí Una nota Así lo asevera una nota que tiene de dos y pico Dos y pico, dos veintialgo tiene nota este nivel Pero bueno, al menos No es un nivel terrible de completar Este es un nivel, de hecho, regalado ¡Ay! Vale, 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 no sabía Pues no tengo más sitios a los que ir Ok, tío Se acabó, no tengo más sitios a los que ir Vale, ya está, ya sé Ya sé Ya sé dónde es, hay una escalera sin... ¡Joder! Coño, no puedo hablar de repente Que hay una escalera sin marcar En uno de los lugares por los que fuimos antes En una baldosa marcada que hay en el suelo Hay una escalera sin marcar por ahí ¿Esto? No Coño, ¿qué es entonces lo... Lo de la pared sin marcar? ¿Esto? Vale, esto, ¿no? Sí Claro, es que... Ver esto sin ayuda es muy difícil ¡Joder! Uno pared sin marcar Cuando el resto no se puede escalar Ya está Ya podemos seguir Nos vamos a quedar hoy entonces en 3184 niveles Y nos van a quedar 16 para los 3200 Que cuando llegamos a los 3100 niveles fue el 11 de noviembre Que lo tengo apuntado O sea, lo mismo no pasa ni un mes Para que hagamos 100 niveles ¡Joder! ¡Qué guay! ¿Lo combiné? Vale, es por detrás Ok No jodas que acaba el nivel ahí Ah, no Es una tontería enseñarme un sobrevuelo por una ruta tan jodidamente obvia Pero vale Además, el escenario es muy cutre Es que no hay necesidad ninguna de... Es que ni siquiera hace falta seguir la ruta marcada del todo, ¿eh? Pero bueno, voy a respetar los deseos del autor Venga Vale, ya está Siguiente Ah, quiero ponerse a Fema No se parece Y luego hay que evitar esa roca y volver aquí, ¿no? Uy, 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 uy Ah, vale Que no cae justo donde la gema No, 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 no Por suerte es difícil morir aquí Así no tengo que quitar la canción rápido Vale, lo de la gema es aquí, pero había agua por el otro lado Parece solo letal esto, pero no mata Me he dejado una zona de agua atrás, ¿eh? Puede ser importante Es que seguro que va a ser importante Nos vamos a tener que hacer con las dos efigies, ¿verdad? ¡No! Me cago en la puta de oros Mira, en un objeto clave sí que había Una moneda Así que ya solo por eso he hecho bien en venir aquí Las salas son bastante grandes Pero están muy vacías también Eso ayuda a poder explorar mejor ¡No! 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 Creo que es de esas zonas en donde deberíais sonar una canción pero... ¡Pumpe to! Coño, hay una efigia ahí arriba, tío Chos No sé cómo llegar ahí Al final este nivel va a ser más largo de lo que parece, ¿eh? Joder Vale, es una pared sin marcar Otra vez ¡Hah! 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 Hay algo ahí arriba Bueno, es toda la pared marcable Toda la pared es escalable Vale, al menos las efigias no me he dejado ninguna La moneda también está ahí No sé si me habría dejado algo Esperemos que no Si me he dejado algo Pues hay que hacer uso del doce ¿Qué quieres que te diga? Tampoco es que me importe en un nivel tan mal hecho como este Vale, lo de la moneda es aquí, joder Lejos, pero lejos, ¿eh? Lejos de cojones Me tengo que haber dejado algo Es que es muy complicado no haberme dejado nada, ¿eh? Parece un secreto obligatorio Oh, vaya secreto Tiene todo ¡Gracias! ¡Hah! 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 Uy. Vale, vale, estás a Bresol Ah, es Natajo Ah, entonces sí que era un secreto de verdad aquello ¿Y por dónde es? ¿Dónde es el camino principal? No entiendo Pero espérate, se ha abierto esto también ¿No? Esto estaba cerrado antes Debe de ser obligatoria secreta y punto Sí Ah, son los dos objetos iguales No sé si me habrán faltado por coger entonces Es que no tengo ni puta idea Al menos uno se coloca aquí Uy LOL Pensaba que me iba a matar en verdad, no eso Yo pensaba que me iba a matar A lo mejor hay trampas sin marcar en un sitio así No No Él no está Perdida Ya, creo que me iba a matar en un sitio así Por favor Si hasta puedo correr Ya estamos por culo Cuño Sobrevuelo ahí Dios Me ha sorprendido ese sobrevuelo No me lo esperaba ahí No me esperaba ese sobrevuelo Me ha frenado toda la huida, tío El sobrevuelo, vale, ya está Igual Lo voy a hacer yo así Vale, ya Por favor, si el nivel con tan mal diseño Está siendo hasta largo, joder Y eso suponiendo que lo estemos haciendo bien De momento no me he dejado nada Aquí saldremos de dudas Creo que eso es el finistriger No Otro sobrevuelo Joder Hay demasiados, ¿eh? Menos mal que no puedo morir De donde estoy ahora Bueno, dragón no va a aparecer, creo Así que todo bien Así que todo bien Así que todo bien ¿Qué tristeza con el sobrevuelos? Tú Tienes una mujer fuerte Lara Y tú te manejas de ti Muy bien, sergeant ¿Tienes los codos? ¿Qué ahora? Ah, es el final ahí, ok No ha terminado la cinemática esa de No me acuerdo muy si llamaba el nivel No de la ciudad de los muertos El Tom Cruise del 4 original El bazar caijero era, ¿no? No, no, bazar caijero no No me acuerdo el nombre de ese nivel Bueno Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Este nivel de autor en particular Joder La verdad que menos mal que ha terminado Todos alas enormes Y he tenido suerte De no dejarme los otros claros atrás Adiós